Siguiente punto, señor secretario. Juramentación de la constituyente Delcy Rodríguez Gómez como presidenta de la soberana Asamblea Nacional Constituyente. Para que nos acompañen, vamos a invitar un estudiante, Eirismal Malavé. Una indígena yulpa, Freddy Panapera, Panapera, ¿dónde está? Aquí está. Y Tirza Martínez. Bueno. Vamos a ubicarnos un poquitico así. Vamos a juramentar también de acuerdo a la tradición bolivariana. Y hay que recordar el juramento de Bolívar allá en Montesacro. Ciudadana, camarada de siempre, Delcy Rodríguez, jura usted por el Dios de vuestros padres, por todo nuestro procederato civil y militar, que en la lucha histórica por la independencia y por el socialismo, desde Huacaipuro, pasando por otra referencia, Pío Tamayo, hasta los mártires de hoy, con Robert Ferra y el comandante Otaiza, juro usted cumplir plenamente los mandatos de nuestro pueblo soberano y de todos los acuerdos y resoluciones que esta soberanísima asamblea constituyente va a actuar de inmediato. ¡Juro! ¡Jura! Lo juro con nuestra constitución madre. Juro defender a la patria de cualquier agresión o amenaza. Juro defender la paz frente a este cuerpo soberanísimo y plenipotenciario. Si así lo hiciere, como estamos seguros que lo vas a hacer, cuenta con todos nosotros. ¡Vale el micrófono! ¡Vale el micrófono! ¡Vale el micrófono! Tome del mando y ya nosotros hemos cumplido el acto solemne de hoy en materia organizativa. Gracias. Y también constituyente del año 1999. Juramentación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Constituyente Aristóbulo Isturi. Por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano profesor Aristóbulo Isturi. Sí, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Jura usted frente a la patria, frente a nuestros libertadores, frente al pueblo de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. No dar descanso, ni reposo, ni a su brazo, ni a su alma para defender a la patria, para defender al pueblo constituyente y para defender al poder constituyente originario. Sí, lo juro, juro defender al pueblo, juro defender a la patria y juro lealtad a Bolívar, a Chávez, a Nicolás Maduro y a todo nuestro pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Queda usted investido de sus facultades como primer vicepresidente de esta Asamblea Constituyente, plenipotenciaria y soberana. Aristóbulo Isturi Salmeida repite entonces como miembro de una junta directiva de una Asamblea Nacional Constituyente. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor Isaías Rodríguez. Ciudadano doctor Isaías Rodríguez, estimado embajador, aquí estamos frente al pueblo de Venezuela tomándoles juramento con nuestra constitución madre. ¿Jura usted defender a la patria? ¿Jura usted defender y representar al pueblo de Venezuela en estas altísimas responsabilidades que le ha sido asignado por intermedio de la voluntad popular? ¿Jura usted defenderlo con toda la fuerza de su alma, de su conciencia, de su corazón? Juro defender esta constitución. Juro defender la nobleza de este pueblo. Juro defender el pensamiento y el legado de Hugo Chávez. Si así le hiciera que la patria os recompense y todo el pueblo de Venezuela reconozca que es extraordinaria labor. Juramentación ante la junta directiva de la Asamblea Nacional Constituyente de todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Antes, vamos a proceder a juramentar a el secretario y subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente. Profesor Fidel Vázquez, licenciada Carolis Pérez. Distinguido Fidel Vázquez y compañera Carolis Pérez, ¿Jura ustedes frente a nuestra constitución madre, la constitución pionera, defender a la patria, representar al pueblo de Venezuela frente a las tareas que le han sido asignadas por este cuerpo soberano? Sí, lo juro. Por la patria, por Bolívar, por Chávez, Nicolás y nuestro pueblo. Palabra de mujer. Por la patria, por Chávez, por la revolución bolivariana. Que la patria, un recompensa y los reconozca. Ante la junta directiva en pleno, se procede a juramentar a todos y todas los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delcy Rodríguez. Distinguidos y virtuosos hombres y mujeres constituyentes que fueron electos por la voluntad popular absoluta de un pueblo que atravesó montañas, que se enfrentó a torrentes de los ríos, que se abalanzó y superó los cercos del fascismo y de la violencia para expresarse en el poder constituyente originario. Juran ustedes, en nombre de ese pueblo que les ha dado la voluntad absoluta como poder constituyente originario, poder constituyente soberano y plenipotenciario. Juran ustedes, defender a la patria frente a las agresiones imperiales que hoy están sobre nuestra Venezuela. Sobre las agresiones contra las agresiones de la derecha fascista, que ha desplegado todo su odio, toda su intolerancia, para vencer al pueblo irreductible de Venezuela. Juran ustedes, defender con valor, defender con honor y defender con valentía, como lo es que el pueblo de Venezuela, defender a Venezuela. Y así le hicieron que la patria os reconozca a todos, hombres y mujeres de bien. Quedan ustedes investidos como el poder constituyente originario. ¡Victoria popular! ¡Victoria, victoria, victoria popular! Son 545 hombres y mujeres que han sido el día de hoy juramentados aquí en el salón elíctico del Palacio Federal Legislativo.